Este es el iPhone 13 Pro Max. ¿Valdrá la pena comprarlo para 2024? Este fue un celular en donde por fin logramos ver los 120 fotogramas por segundo en una pantalla oficial de Apple. Además de una batería muy top, que hoy día se puede encontrar a un precio muy interesante. Hoy te contaré cuáles son las 5 razones para comprar el iPhone 13 Pro Max en 2024. No te pierdas ningún detalle, quedaste hasta el final y sé bienvenido o bienvenida a Jungla Moderna. Vamos a comenzar con la primera razón para comprar este celular, y es su batería, que dura todo el día. Este iPhone 13 Pro Max tuvo en su momento la mejor autonomía en un iPhone en la historia. Evidentemente el iPhone 14 Pro Max y el 15 Pro Max tienen también una batería muy buena, pero curiosamente no hay un salto tan grande en la batería si comparamos el 13 Pro Max, el 14 Pro Max y el 15 Pro Max. Ojo a ese dato. Concretamente según KeyMobile, el iPhone 13 Pro Max tiene 4300 mAh de autonomía, y en pruebas de día a día este celular te puede llegar a durar hasta 2 días de uso. Y esto no es broma, la autonomía de este celular es una de las mejores a día de hoy, incluso comparándolo con Android. Sigue siendo una de las mejores baterías. Pero lamentablemente la carga rápida sí es mala, incluso usando el cargador oficial de Apple. No alcanzarás a cargarlo en menos de 1 hora y 40 minutos. Tarda muchísimo tiempo en cargarse este celular. Sin embargo, una vez lo logras cargar al 100%, no tendrás que preocuparte en lo más mínimo por la duración de la batería, porque será suficiente para todo el día. La segunda razón para comprar este celular son sus cámaras. Tanto el iPhone 13 Pro como el 13 Pro Max tienen una mejora muy buena respecto a sus cámaras. Son muy destacadas respecto a los años anteriores. Tenemos un teleobjetivo mejorado y fotografía macro, una función que si bien no es tan importante en el día a día, al final te da una opción más de tomar fotos a objetos muy cercanos. El lente gran angular del iPhone 13 Pro y 13 Pro Max cuenta con un sensor más grande que el de los iPhone 12, lo que reduce el ruido y permite tomar fotos más detalladas. La cámara ultra gran angular cuenta con un captador de 12 megapíxeles y un campo de visión de 120 grados. El lente telephoto cuenta con un objetivo de 77 milímetros y permite una magnificación de hasta por 3 de forma óptica. La cámara frontal de los iPhone 13 Pro y Pro Max cuentan con un sensor de 12 megapíxeles y un modo Pro RAW, así como la grabación de video ProRes hasta 4K a 30 fotonavos por segundo. También tenemos un sistema de estabilización sensor Shift. Este sistema de estabilización dentro del propio sensor es una evolución de la estabilización óptica a un sistema IBIS, In-Body Image Stabilization, que permite tomar fotos mucho más estables, además de grabar videos de una mejor forma. Estas cámaras de NB24 siguen siendo de las mejores que puedes encontrar por el precio. Que por cierto, el precio que puedes encontrar en este iPhone 13 Pro Max es de unos 900 dólares o euros aproximadamente, dependiendo de dónde lo compres. Incluso usado puede llegarte a costar hasta los 700 dólares o euros si vives, por ejemplo, en Estados Unidos. Si vives fuera de Estados Unidos, el precio por el que lo puedes llegar a encontrar sí va a ser de unos 900 dólares o euros. La siguiente razón para comprar este iPhone 13 Pro Max es su pantalla de 120 Hz. Las pantallas de 120 Hz hoy día son prácticamente obligatorias en todas las gamas altas. Incluso en ese tiempo también lo eran, porque recuerdo que los iPhone eran muy criticados desde el iPhone 12, porque no incluían pantallas 120 Hz. Pero el iPhone 13 Pro Max decidió por fin incluir esta pantalla 120 Hz y se nota una muy buena mejora, incluso ahora en 2024. Siento que Apple lo pensó bastante bien y decidió incluir una pantalla 120 Hz cuando lograran tener una batería para ello, porque a día de hoy he probado celulares que por culpa de los 120 Hz de la batería no les dura absolutamente nada. Pero acá, en este iPhone 13 Pro Max, Apple optimizó muy bien la batería y a día de hoy el estar utilizando la pantalla 120 Hz en el día a día se siente una mejora tremenda y no dejes preocuparte por la batería porque la batería está muy bien optimizada para que use esta pantalla 120 Hz todo el día sin problemas. Ahora pasamos a la siguiente razón para comprar este celular y es su diseño moderno. El diseño del iPhone 13 Pro Max, a pesar de que es un móvil con varios años de haber sido lanzado, sigue teniendo un diseño muy parecido al del iPhone 15 Pro Max, que es el iPhone más reciente. De hecho, si volteamos ambos celulares veremos que tienen exactamente el mismo diseño por la parte de atrás. Por la parte frontal, si notamos un notch diferente, porque el notch del iPhone 15 Pro Max es un óvalo alargado llamado Dynamic Island, pero si dejamos de lado esta diferencia es prácticamente el mismo celular en cuanto a diseño. Como material de construcción tenemos cristal y aluminio, los óperes son un poco más rectangulares, que es la tendencia hoy día. No tenemos jack de audio, tenemos el conector Lightning para cargar el celular, el cual con un adaptador puedes escuchar música. Siendo que al final es un diseño bastante lindo que sigue siendo muy moderno a día de hoy. Y la quinta y última razón para comprar este celular son sus actualizaciones. El iPhone 13 Pro Max cuando se lanzó no se especificó cuántos años de actualización tendría, pero si analizamos un poco los móviles anteriores de Apple podemos darnos una idea de cuánto va a durar este iPhone 13 Pro Max en cuanto a actualizaciones. De hecho, hicimos un video analizando esto en las tarjetas de arriba por si estás interesado en ir a ver cuántos años de actualización le quedan a los iPhones más antiguos y recientes. Pero volviendo al tema, el iPhone 13 Pro Max podría tener hasta 5 años de actualizaciones, por lo que podrá dejar de recibir actualizaciones entre 2026 y 2027. Son muchísimos los años que faltan para ello. Por lo que si tienes un iPhone 13 Pro Max o quieres comprar uno, no tendrás que preocuparte por el tema de las actualizaciones. Seguro te preguntas ¿por qué es tan importante que un celular esté actualizado? Pues porque a medida que los años pasan las empresas optimizan ciertas aplicaciones y funciones que hacen que el celular funcione mejor, además de corregir ciertos errores y problemas que pueden llegar a presentarse durante el tiempo. Por lo que si tienes el móvil actualizado por parte de la empresa oficialmente, entonces estarás aprovechando al máximo tu dispositivo. Al final vale la pena, tomando en cuenta el precio que mencioné anteriormente que eran de unos 700 dólares o euros para Estados Unidos y unos 900 dólares fuera de Estados Unidos, es una opción muy interesante. Sé que no cualquiera tiene 900 dólares para pagar por un celular, pero créanme que hay muchas personas interesadas en este móvil. Fíjense porque lo consiguieron mucho más barato por una oferta, fíjense porque un familiar lo necesita vender urgentemente y lo dejan a un precio muy económico o porque tienen la suerte de que alguien se lo regala y entran a este video por curiosidad. Y si piensas que este celular está obsoleto o no se siente como un gama alta, estás muy equivocado. Este celular en 2024 sigue siendo uno de los mejores gama alta que hay, ya que tenemos los 120 tercios de la pantalla, un zoom óptico muy bueno, su estabilización sigue siendo de lo mejor, su batería te durará prácticamente dos días sin problema, la potencia del procesador te permite jugar prácticamente a los últimos juegos con una muy buena optimización y la experiencia en general es una sensación de gama alta premium que no cualquier celular te da a día de hoy. También tenemos que resaltar que este celular no se desvaloriza. Fíjense que ya han pasado casi 3 años de su lanzamiento y aún así sigue teniendo un precio por encima de los 800 dólares u euros. Eso sí, en algunos países es usado. Si lo buscas completamente nuevo es casi imposible encontrarlo por debajo de los 1000 dólares u euros. Para ser un móvil tan antiguo es algo de destacar y si lo compras sabrás que no se devaluará tanto. Además que si te encanta el ecosistema de Apple, es decir, tener tu laptop, monitor, auriculares y muchos dispositivos más de Apple, pues tendrás un buen ecosistema que son muy compatibles entre ellos y te dan una ventaja que no cualquier ecosistema te da. Es por eso que en conclusión al final yo sí recomiendo este celular, sobre todo si tienes el dinero y puedes invertir en este celular. Hazlo porque te durará mínimo unos 3 años siendo uno de los mejores celulares. Si te gustó el video deja tu buen like, comenta, comparte y suscríbete para que no te pierdas los próximos videos. Un saludo y hasta la próxima. Adiós.